Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Emily, vamos a divertirnos un rato con Squadbusters, pero en este caso, hoy, un día especial, nos encontramos con este tuit de Squadbusters, de la cuenta oficial, ¿vale? En el que, lo he traducido ya directamente, nos estamos preparando para el gran día, con una actualización que debería llegar mañana. Voy a quitar un momento el WhatsApp de aquí, ¿vale? Que así no va a estar sonando, ¿vale? Y, dentro de, nada, una semanita, un poquito más, el día 29, vamos a tener los maravillosos cambios de balances. Así que, los ultras estarán disponibles tan pronto como actualices el juego, es decir, mañana, nada más levantaros, poneros a actualizar el juego. Los creadores de contenido te contarán más en sus adelantos a partir de ahora. Vale, chicos, pues yo, para esto, he visto que hay aquí más vídeos, pero yo le he pedido permiso al Tito Wi-Fi, ¿vale? Con su permiso, vamos a reaccionar a las nuevas actualizaciones. Lo he visto en inglés, justo en el vídeo de abajo, pero mejor si nos lo cuenta el Tito Wi-Fi. Vamos a reaccionar, a ver qué nos cuenta. A ver qué nos cuenta. A ver qué nos cuenta. Vale. Nos va a contar hoy una actualización y, por lo que está diciendo, entiendo que viene otra actualización. No sé si con personajes o con otras cosas, ¿vale? ¿Por qué entiendo esto? Porque al final lo ha dejado ahí a entrever. Esa frasecita. Uh, fijaros, ya está este aquí activo. En el anterior vídeo no lo vi. No lo vi, ya está aquí activo con 1200 como un martillo, parece. Y aquí este simbolito, no sé qué significará. Esta arañita, se puede decir. No sé. A mí me parece una arañita o parece una campana. No sé. Nueve tickets. ¿Se podrá acumular más? A ver. Estuatas. Vale, vale, vale. Y esto también se puede quitar. Vale. Disculpad, ya he quitado el anuncio. Yo no pago el premium, así que me pasa esto. Disculpad, disculpad. Un Spike. ¿Significa que van a poner Spike? Van a meter Spike. Confirmamos que van a meter Spike. Básicamente para hacer una cuenta, pues, más facherita. Bueno, yo le llamo a Mortis porque se parece a un Mortis, pero es como un Mortis como el constructor de Clash of Clans. Eso te iba a decir. Sí, no sirve de nada esto. Me gusta que estas cosas no sirvan para nada. No te cheten ni nada porque si no va a ser gente pagando a saco. Y eso no mola en los juegos. No solo eso, sino que ahora todos los personajes, como veis por aquí, esto es la de Veloperville, evidentemente yo no tengo todos estos personajes en mi cuenta real. Todos los personajes pasan a tener ultra, ultra evolución. La última evolución, cuando ya consigues después de la super, viene la ultra, ya estaba puesto en el juego, solo que estaba bloqueado. Ya se desbloquea. Perfecto. Es decir, cuatro niveles. Los vamos a ver todos uno por uno, todas las ultras, cómo funcionan. Y además tenemos cambios de balance. Uh, qué guapa está la bruja, ¿no? Esta brujita aquí está... Está chulo el diseño. Este un poco sobrecargado. No sé, mola, mola. Y la gallina se pone como... Y bueno, y el primo como el tigre y la gallina dragón. Y Colt como un poco ha viejado. Los monstruos van a dropear, es decir, a soltar más monedas hacia el final de la partida, porque es que si no es imposible rebuildearte un equipo. Sí, claro, es que los cofres ahí ya al final de la partida te cuestan ya normalmente 50. Un poco demasiado, me parece a mí. Un poquito demasiado a veces cuesta chetarte. O vas con una Mavi si estás cerca o con un Greg y te quedas cerca de los árboles o buscas árboles. O muy complicado, muy complicado me parece a mí. Y luego los árboles de Greg, las colmenas de Bee y los tanques de Tank, que yo ahí no he llegado, respawnean más rápido, para que sea más factible conceder a estos personajes. Vale. Hechizo de tronco. Yo eso no lo tengo desbloqueado. De los que he visto que no tengo desbloqueados son el barril de esqueletos, que creo que es con la bruja en super. Y este de tronco yo nunca lo he visto. Los fantasmas reales pueden dropear mejores recompensas al matar a los fantasmas reales. Y otros dos que no nos afectan demasiado simplemente los han movido a otros mundos. Así que chicos, si os parece, vamos a empezar con los cambios de balance. En primer lugar el pollito, el normal, no hace falta que nos vayamos a uno muy loco. Ahora da un turbo adicional. En vez de dar dos, pasa a dar tres. Importante porque no se usa mucho. El baby Greg, es decir, el Greg BB, una vez lo consigues en la partida al principio, ahora tala los árboles mucho más rápido. El pequeño, luego los demás, también más rápido. Claro, lógico. Los maybes pasan a dar muchas más monedas cuando... En vez de seis, diez. Se unen a la squad, antes daban siete, ahora pasan a dar diez. Y luego si tenéis a maybes, yo es que todavía... Yo diría seis, creo que pone el juego seis. Pero bueno, da igual. Uff, lo de gemas puede estar muy loco. Cuando tienes seis gemitas, sobre todo al principio del juego, que tienes algo más de tiempo. Puede estar bien, ¿eh? Ostras. Bo yo creo que está bien como está, la verdad. Pero bueno, el resto no me sobra. No he probado el tanque, no puedo opinar. Y el resto, Dinamite me parece bien, pero no sé. El resto yo creo que estaban bien como estaban. Quizá a lo mejor lo puede subir cien, pero quinientos... Uff, demasiado. Porque ya sabemos que la verdad, que el tema del sumonero de esqueletos estaba un poco roto. Ahora los esqueletos van a tener más vida, pero se va a reducir su máximo tiempo de vida. Es decir, que dura menos, a pesar de que se tarde más en matarlos, porque tienen más vida, dura menos en lo que es el tiempo de juego. Esto funciona un poco como en Clash Royale. Tú le puedes subir la vida a una carta, pero bajarle su tiempo de vida. Es decir, que aunque, por ejemplo, imaginaros el horno, ¿vale? Los que juegáis a Clash Royale. Antes tenía que... Vale. Ya lo entiendo. La carta, pues ahora le voy a poner mil de vida, pero va a durar cinco segundos la carta. Para que lo entiendan ahí. Aparte, sumonea esqueletos más despacio que antes. Y un máximo de doce esqueletos... Es que estaba muy rota la bruja, ¿eh? ...de esqueletos suelta menos esqueletos. Y los reclutas reales que spawnea el rey ahora mismo van a pasar a tener mucho más daño y mucha más vida. Me gustaría de eso, del rey, me gustaría que te siguiesen los reclutas reales. O al menos uno, ¿vale? Porque si te quedas al lado de un cofre, vale, te viene bien. O si te atacan y justo abres un cofre y spawnean, bien. Porque tu squad aumenta en tres. Pero si no, que se queden por ahí pululando por el mundo, por la partida, por el mapa, tampoco lo veo yo ahí muy bueno. ¿Qué quieres que te diga? Es de las épicas que tengo, quizá la que menos me gusta. Lo que quieren es que se gasten los consumibles. En resumen, este es el resumen. ¿Aparecen demasiado? A mí no me aparecen demasiado. ¿Qué quieres que te diga? Lo que quieren es que se gasten los consumibles. Que para mí eso sobra un poco en el juego. Apareciendo mucho. Entonces, ahora tienen mucha menos probabilidad de aparecer, pero tienen mucha menos probabilidad de aparecer si vas muy bien en la partida. Es decir, si vas muy por encima. Si vas primero o segundo. Sin embargo, para aquellos que van mal en una partida, tienen más posibilidad de que les salgan. Digamos un poquito para igualar las partidas. Eso está bien y está mal, porque si tienes mala suerte en una partida, digamos, como que te da un plus extra. Pero a la vez está mal, porque si tú te posicionas mucho mejor, te mereces eso. Pero bueno, van a aparecer muchas menos megas, ¿vale? No van a aparecer hasta el minuto dos de la partida. Es decir, hasta el minuto dos. Hasta que hayan pasado dos minutos de partida, no van a aparecer. Uf, que aparezcan justo al final. Bueno, si vas muy mal, quizá bien, pero... ¿Y con consumibles? ¿No se pueden conseguir, no se puede tirar el dado para que te salgan? Eso habría que... Habrá que verlo. A squads que ya tengan una mega, lo cual es importante, no van a aparecer más, ni usando una llave épica, ni una llave de fusión. Y no va a aparecer nunca más después de usar un dado en un cómplice. Esto, a esto me refería yo. Los consumibles no van a entrar en esto. Así que... Muy bien. El banco de megas al final del pase de gemas va a estar disponible para todo el mundo en la próxima season y no hace falta que compréis el pase de gemas para desbloquear a la mega. Bravo, bravo. Hay que gastarse 13 eurazos, creo que son, o 12 eurazos en esto. Que yo, por unas megas, no me lo gasto. Y luego, una vez te lo terminas, como me ha pasado a mí, de que me sirve seguir jugando. Si no, en las gemas que cojo no sirve para nada. Vale, por tener la racha. Sí, te entretiene el juego. Sí, pero ese pase se queda un poco corto. Coge furia. Coge furia, ojito. Coge la furia a ver cuánto, si se especifica cuánto dura esa furia. Porque va a ser importante si estás cerca de otros enemigos. De otros luchadores. Pues pasa a dar 10 monedas más, tampoco es nada el otro mundo. Las cosas como son. Vamos a ir viéndolas todas rapidito. Los árboles dan un corazón en la ultra de Grefg. Vale, sí. Con esto, lo cual está, la verdad que hay que decirlo, bastante bien. Colt, la tormenta de balas se carga al atacar a monstruos. Esto está bastante fuerte, porque tormenta de balas pega mucho. El primo se puede mucho tras usar el codo intergaláctico, que ya sabéis que es la ulti esa que carga el primo, que como que salta encima, pues ahora se va a curar después de utilizarla, lo cual me gusta. El pollo lo vimos, genera pollitos mucho más rápido cuando se usa el turbo. Ya sabéis que es una unidad que genera pollos. Es una unidad que a mí no me entusiasma, pero bueno. Vale, disculpad, me saltó un anuncio. Volvemos. ¿Le han subido el daño? ¿No era 80? Voy a revisarlo, pero yo diría que es 80 el daño del dinamite. Ah, puede que con la ultra suba... Vamos a revisarlo, ¿eh? Daño 90. Vale. Le suben el daño. Supongo que por la... Por la ultra. Que se recargue más el turbo, yo creo que es suficiente, pero bueno. A ver, ¿el rey bárbaro? ¿El barbarito dónde está? Aquí. Ah, no, este es el rey bárbaro, no lo tengo. Da un hechizo de super furia, cuidado con eso, porque puede estar rotísimo. La reina arquera da un hechizo de ballesta. No hemos probado el hechizo de ballesta, no sabemos cómo funciona. Selly, squadbuster, aquí la tenéis. Dispara super balas más grandes. Bo, las minas implingen mucho más daño a los monstruos. Las minas se desbloquean cuando lo evolucionemos de más nivel. Hay evoluciones de ultra, que si no tenéis las evoluciones anteriores, no sabéis cómo funcionan, no aplican, pero aplican porque ya vais a conseguirlo, con lo cual lo anterior es importante. Vuelvo a invocar... Hombre, es lógico. Nita es un personaje que me gusta bastante. Vi, las abejas vuelan a su alrededor mucho más rápido. Curandera Guerrera cura mucho tras abrir un cofre. Interesante esta ultra. Max, el potenciador de velocidad dura mucho más. Personaje bastante fuerte que todavía no he conseguido. Mavis consigue más botín de las parteras de zanahorias. Es una granjera de High Day, así que es lógico. Después tenemos al Mercader, que cura mucho más al dar gemas. Importante esa carta que no tenemos... ¿Cómo que cura? Yo... Bueno, aún no... Claro, no lo tengo evolucionado, pero me he enterado ahora de que cura el Mercader. Puede ser interesante tenerlo en la composición, sabiendo que te cura y aún encima te da gemas. Pues, la verdad... Yo ahora mismo no lo estoy apenas cogiendo, porque voy mucho más a daño. Todavía hay que llegar hasta aquí. Los jefes siempre sueltan un hechizo con la ultra del mago. Para pan, los efectos de la estación de curación son más potentes. Tenemos todavía un hueco por desbloquear aquí que pone próximamente, que no sabemos a qué se refiere. Pero lo descubriríamos, supongo, más adelante. El Rey Royal despliega reclutas reales de élite. Esto va a estar más roto que mi... ¿Cómo que reclutas de élite? ¿Reclutas reales de élite? No existe ni en Clash Royale. Bueno, puede ser que lo hayan sacado en Clash of Clans. La verdad es que he dejado el juego hace tiempo. Ostras, que se cure cuando hace daño. Ojito, conseguirlo va a ser interesante. El tesoro contiene mucho más botín. Chica, tanque. Los tanques se reparan con el desenfrener activado. Chicos, estas son las 27 ultras nuevas. Porque os recuerdo que son 27. Y hasta aquí, el Slip Pink de Squadbusters. La verdad que he disfrutado mucho grabándolo. Espero editarlo guay y quede todo claro. Cualquier duda me la podéis poner en vuestros comentarios. Ya sabéis que este es vuestro canal de confianza. Weezak Prime para todas las novedades de los juegos Supercell. Que os quiero saber y os comploro. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Y adiós. Perfecto, pues por aquí la actualización del día de hoy de Squadbusters. La verdad me ha gustado. Hay ciertas cosas que ya os he ido comentando que no me convence. Confirmadme en comentarios si existe a día de hoy el hechizo del tronco. Porque lo ha mencionado aquí Weezak. Y a mí no me suena. La verdad es que tampoco sabría cómo se tiraría. Que tiras un tronco como en Clash Royale y vas rollando un cierto rato por el mapa. O no sé. Sí que he visto lo del globo de esqueletos. Que al final lo tiras, cae y salen como 10 esqueletos ahí alrededor. Pero el tronco nunca lo han usado contra mí. Y no sé si es un leak por parte de Weezak y se le ha ido. Así que nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido. Muchas gracias Weezak por darme permisito. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. No me falléis.